Bien, nos quedamos en esa última parte de la melodía, que es nada más. G, F, G, D, B. Y lo que sigue después de eso es un adorno. En otras canciones que ya has visto, también sucede de la misma manera que tocas la melodía, inmediatamente después de la melodía tocas un adorno que vuelves a escuchar durante toda la canción. Entonces, ahorita nada más voy a repasar la melodía completa, para que trates de pegarte con tu saxofón, y ya después le entramos a lo que son los adornos. La melodía, si recordamos, empieza aquí en G, G. Perdón, eso. Esa es la melodía completa. Ahora el adorno que sigue, el adorno número uno, que me gusta a mí decirle, es... Entonces, si quebramos ese adorno en partes, la primera parte sería... Esa es la G, F, A, G, B. Sol, fa, la, sol, si. Esa es la primera parte del adorno. La segunda sería... Es nada más bajar la escala. Esto también ya lo has visto en múltiples ocasiones anteriores. Que baja la escala de G o de Sol, que es donde está la canción, pero empezando desde la nota La. Entonces sería... A, G, F, E, D, C, B. A, G, F, E, D, C, B. Para que lo escuchen las dos partes de ese adorno punta sería... Esas son las primeras dos partes. Y para terminar, un arpegio también, que es de los más comunes. Que es nada más, ya después que haces... Lo único que sigue para finalizar es... D, G, B. Y eso es todo. Entonces, a repasar la melodía y ese adorno una vez más. D, G, B, B. Ahí tienes toda la melodía. Ya después de eso sigue la letra. Te quiero mucho. Y lo único que hace el saxofón es... Que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que el inicio de la melodía. G, F, G, F, G. D, D, C, B. Te traigo en mi pensamiento, vida sonará... No sé lo que diga la canción, pero así va la tonadita. Yo no pago con traiciones. Y luego ya empieza... Ya entra ahí el otro adorno, que es el adorno después de la melodía. G, F, A, G, C. Si lo recuerdas es... G, F, A, G, C. G, F, A, G, B. Perdón. G, F, A, G, B. Y luego ya la escala. Y el arpegio. Entonces los adornos dentro de los versos son... Te quiero mucho. Te llevo en mi pensamiento, mira soy hombre. Ahí nos faltó uno. Ese no es otra cosa que nada más como una vuelterita, pero bajando en la escala. C, C, B, C. B, A, G, A. G, A, G, F. E, D. Una vez más, un poco más lento. Ese es el segundo adorno. Entonces, la letra una vez más. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te guardo en mi pensamiento, mira soy hombre. Y en esta canción los adornos son bastante simples. Va a llegar un punto donde estemos haciendo lecciones, pero de canciones. Por ejemplo, de algunos grupos que sacan adornos con intervalos mucho más alejados. Alejados y que son un poco más como trucositos para sacar. Pero por ahora, pues, estas son buenas canciones para que empieces a agarrar un poco más de agilidad en los dedos. La digitación para que sepas exactamente a qué hora tiene que moverse cada dedo o cuáles dedos. De acuerdo a cómo vayas cambiando notas. De acuerdo a cómo vayas cambiando notas. Los juramentos de amores que tú me hacías no calmarían mi sufrimiento. Y otra vez. Y así se la lleva toda la canción. La voy a poner desde el principio para que la escuches. Y ahí nos vamos. Aquí vayas de la melodía. 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 En este próximo video te voy a enseñar un poco de lo que es segundear la voz